Buenos días Buenos días Buenos días Bien señor Se amaneció bonita usted hoy ¿Será? No me toque, no me toque, porque lo quemo se me llega a tocar ¿Usted por qué tiene que tocarme? Maldolita, démosle oportunidad No da la oportunidad ni que nada, yo con usted no tengo nada No me jodan la vida No, nada que... Antenoche la pasé con un dolor de cabeza Que me iba y me venía cual si estuviese borracho Adolorido y muy bravo decía que estaré pagando si yo no he sido mal blanco Pero me tiene mamao tantas quejas que en mi fundo me lo tienen de barranco Por eso ayer madrugué con el fin de poner orden hasta el perro de ese rancho Y les llegué de sorpresa No me sintieron ni cuando estaba en el patio Eso jamás lo acostumbro Pero un patrón bueno lo vuelven bellaco El encargado me había dicho Si usted no viene voy a morir de un infarto Ya con un carajo de eso nos abrochamos A los nudos macho a macho Llegó jarto de la vega A pedirme una de la plata Ya que plata ni que vengo estrellita Responsable fue lo que pensé inmediato Por borrachos que le tengo si despido que me gato Viendo las cosas tan mal Puse los huesos de punta cuando iban a ser las cuatro Y le apreté a una Toyota la pata por ahí pa' abajo En la salida del pueblo me esperaba liberato Con la mujer decidida a trabajar en un ato Y unos muchachos del cerro que iban como obrero raso Eran las ocho del día sin aumentar al araco Cuando llegamos al junto que en mi vida quiero tanto Pero allí andaban las cosas mal con las patas pa' lo alto Ni sillonero amarillo ni mochito viejo manso Había amanecido ensillao Amarrao en un huamacho Jogueo por la grupera Así estaban otros cuatro Ahí cayó el de la patrona Con apero y guardabasto Los chalaneaba la guisa Con un beguero charrasco Porque andaban entrecos pa' relajados Tirando paso Relajados tirando paso Le hice seña con la boca No hablé duro liberato Para coger los mansitos Todos en el tarrayazo Los hallen mosquiterados Roncando como araguatos Carraspeé duro en la sala ¡Uepa! Les moví el guindo y les dije Como amanecen muchachos Se amurió la cocinera Por la ventana del cuarto Vieja se apretó la tusa Dijo al que estaba en su canto Levántese y picuriese Por donde no lo ve el blanco Que yo jurungo el fogón Hago que lavo los platos Para justo y que ve el viejo Con el coroto pa' lo alto ¡Muy! ¡Muchas amas! ¡Muy! 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 Amigo, buenos días. Ah, muy contento, ¿no? Tomando trajes. Pues tengo trabajo, amigo. Para la majada, recién me llenamos por la gente que llovió y estaba bueno. Las cenichitas me callan, volvieron a la plastanera aquí con el amigo. Bueno. ¿Listo? 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 Cuando saludé familia, las veas se les fue del todo. Se levantan zambilocos, se echaron al zarcurracos. Desencillaron caballos, bañaron y los soltaron. Otros se iban tambaleando con peinilla y garabato. El mensual volaba en cuadro y medio recogió el desorden. Corrió a soltar del corral los becerros palmamanto. La muchacha en la cocina, la olla no le quiso hervir. Voló cruz del café y dijo yo no voy a joder tanto. Con dos mulares de diestra, angarillaos y un perro que sigue el rastro. Veí el encargado llevando a los pozuelos la sal porque vive al tanto. Me dijo al llegar contento, haré una raya aquí lo trajo cual tanto. Y sacamos conclusiones, serias y duras después de charlar un rato. Lo que se habló no se cuenta porque otro añade un pedazo. Y no me gusta de nadie. Estar difamando porque es echar guiña al saco. Menos de un trabajador inventar chismes baratos. Le metieron que se viera el cuatro letras al corte con el charapo. No llegaron al almuerzo hasta en la tarde. Ya cuando el sol clavo el cacho, los miraba remolones. Cuando sonaron los platos, pensaban que les hacía. Algún reclamo tenía al revés los trapos. Por vivir como las moscas, mal parqueados cada rato. Mal parqueados cada rato. Duraron conferenciando, amontonados como patos. Y ese otro día madrugado, a bañarse alto a tu mazo. Yo mismo los llamé al tinto. Llegaron paso entre paso. Siéntese pa' que me escuche, todo el personal delato. Sepan que soy de esta vaina, el dueño patrón y blanco. Aquí el pago ha sido puntual, a nadie le pongo plazo. Los tres golpes apretados, el bozal no les quede ancho. El trabajo a los tres maices, porque no los arrebato. Les pago un seguro digno, contra riesgos y fracasos. Si estoy mintiendo que alguien se pare y levante el brazo. Entonces, ¿por qué, hijo de padre, están flojados y no hacen caso? Están flojados y no hacen caso. Al señor caballicero, se le cancela el contrato. Si quiere se va pa'l corte, a combatir a más tranto. Vendrá el mando del caporal, en los peones Juan Santo. Se va por alabancioso, el mensual pobre muchacho. Y te encargao se me aprieta, el guayuco como un macho. Sí, porque ese desgraciado, también es flojo y borracho. Córralo pa' que se vaya, a sembrar topocho al rancho. Que se tiene tres pijitas, como un alambre de flaco. Dijo la coca entre dientes, metiendo su cucharazo. Metiendo su cucharazo, llame a su amante, mijita. Que le responda por el saco. No es que dice que la quiere, que por ti del carapacho. Decía el encargao sacándose, el arpón del espinazo. Yo se lo venía diciendo, hace muchísimo rato. Y me decían a la blusa, que yo era un ambo ni sapo. Cuando el patrón se ha jodido, y le niegue su descanso. Usted verá si se porta, malo recoge sus trapas. Pero siendo lo contrario, no abuse de algún romanzo. Porque usted también requiere la platica pa'l guarapo. No te preocupes, con amor y con dinero vamos a vivir felices. Gracias, ojalá que sea cierto. Listo, amor. Ay, sí. Ay, mío, apúrele que ya se me lo hago esto. Ay, mijita. Ustedes aquí, este mato no me quiere prender, hombre. Ay, carajo. Apúrele, apúrele. Ay, pero no se queje tanto, no se queje tanto. Apúrele, apúrele. Agárrese, agárrese bien. Agárrese bien, agárrese. Agárrese bien, agárrese bien. Agárrese bien, agárrese bien, agárrese bien. ¡Gracias!